Bueno, monstruo, ¿cómo estás? Todo bien, hermanazo. ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, yo no cojo carretera, así que yo pude estar. Te veo bien. Entrenando ya. Ah, ya la verga, güey. Primera cuecada. ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? No, no, no. Te veo bien. Te veo bien físicamente. Chucha, te he hecho un gran esfuerzo dejando la cuecada a un lado. Chucha, hermano, gracias porque he hecho un gran sacrificio y esfuerzo. Un cambio radical en mi vida por los últimos dos meses y medio. ¿Van para tres meses? En estos días estuviste haciendo ejercicio. Ese ejercicio nada más lo hacía Bruce Lee en sus mejores tiempos. Te guindabas y después subías la pierna. Ah, el relojito, el relojito de la pierna. ¿Ves? ¿Cómo le dicen? Jean-Claude Van Dijk. Sí, tú dices que ahora es que entrenando pasé pechada de una mano y con tres dedos. Ah, bien, métele. Tratando de hacerse. Que no significa nada. O sea, tú haces eso y no significa absolutamente nada. Claro que significa. Yo hago una pechada y yo no puedo hacer ni siquiera una pechada, hermano. Pero tú estás entrenando y yo te... Sí, voy hasta entrenando. Yo te vi en el gimnasio. Yo te vi en el rockero. Fui cuatro días, pero ya no estoy yendo por las protestas porque la semana, hace como una semana y media fui y regreso a la casa. Fueron como dos horas en un tranque. Yo no hermanito, yo prefiero la gordura antes que mamá me se tranque. ¿En qué área tú vives? Yo vivo en Central Par, en toda la transísmica. Y esa es mi ruta. Sí, entonces esa ruta se te va para la verga. Entonces cuando vas a esto de las protestas vuelvo y por si acaso, ¿no? Sí, abuelo. No, mira, ¿sabes qué? Ese gimnasio, ¿sabes por qué me gusta? Porque la gente cuando está ahí, no está ahí que por la toallita húmeda, con mentol, con el aire acondicionado y... No, hermano. Ahí nadie está pendiente a lo que tú estás haciendo, en el sentido de que la gente está ahí para entrenar. Mira, yo estuve entrenando ahí hace como un año, que iba supuestamente a pelear una vaina así, estilo lo que hizo Ibai allá en España. Pero al final, por estar jugando fútbol y el peso me lesionó la rodilla, pero yo estuve yendo como un mes y medio, dos meses ahí. Y ahí todo el mundo está dispuesto a ayudarte, todo el mundo quiere entrenarte, todo el mundo te dice, esto es así, esto es asá, y no tan pendiente a lo que tú haces. Eso es lo que me gusta desde ahí. No, y tú puedes venir con tu piel blanquita y nadie te voltea la cara. Sí, señor. Eso es lo increíble. Entonces, uno está ahí y uno se siente bienvenido. Así mismo es. Y el tipo de entrenamiento que haces, lo estás haciendo como un atleta de verdad, porque la gente que está ahí son atletas. No es como ir a un gimnasio de membresía mensual típico de Panamá, en donde la gente está allá en el celular y la selfie, y eso es todo. Aquí la gente que va al rockero, hermano, esos son atletas, hermano. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo he dejado de hacer algo o he cambiado algo en mi vida que, por lo menos uno que está en este mundo de las redes sociales, uno siempre está pegado al teléfono. Tú sabes qué estoy haciendo ahora hace unos meses, porque estoy limpio y no he tenido para pagar el teléfono. Cuando yo estoy en un lugar donde no hay wifi, yo me olvido de que el teléfono existe. Cuando voy al gimnasio, dos horas o el tiempo que yo esté ahí, hermanito, yo sé que el teléfono no tiene data y eso me ha servido, ¿me entiendes? Porque uno se concentra más, por lo menos ese día que yo te vi, la última vez. Sí, yo te vi bien concentrado. Pero a ti yo te vi todo el tiempo con el celular. Yo sé que tú estás arreglando el gimnasio y la vaina, pero todo el tiempo te veía como que chateando algo, me imagino, por tu trabajo, etcétera. Pero hay momentos que uno tiene que desconectarse, bro. 100%. ¿Tú sabes de dónde yo acabo de venir? Yo acabo de venir de una cita. No es médica. Pero es un centro de wellness, de bienestar, llamado Abrahamson Center. Y estos manes te hacen un riseteo energético. O sea, esas son vainas yyeyé. Yo ni entendí lo que tú me acabas de decir. Papi, yo no creo en nada de lo que no puedo ver, ¿ok? O sea, yo y Dios tenemos una relación medio rara. Entonces, como a mí tú me dices que no, que tu chacra, no, que tu energía. Y yo te dije, hey, papi, dale ahí. Pero, hey, fuck it. Yo fui a esta vaina. Y realmente lo que fue, el tipo de rara me dice, es que deja tu celular por una hora y media. Inmediatamente me empecé a dar la ansiedad. Porque yo no sé estar desconectado. Claro. Entonces, hey, por una hora y media, los manes te conducen a una meditación. La chácara. ¿Cómo es la vaina? La chácara. La chácara es la cuta. La chácara es medio raro. Y el punto es que básicamente es como una meditación. Y lo que terminé sintiendo fue ese alivio que tú acabas de mencionar de que es saludable dejar el fucking celular. Especialmente para nosotros que estamos en ese mundo de las redes. Tú lo dijiste perfectamente. Siempre estamos pendientes. Siempre la gente está pendiente de nosotros también. Sí mismo, por desgracia, ¿no? Para bien y para mal. A mí no me gusta. Te voy a ser bien honesto. Yo creo que esa es la parte que a mí no me gusta de este mundo de las redes. Que la gente como que está muy pendiente a ti. Y yo, por lo menos, yo siento que yo no lo merezco. En el sentido que yo no me siento ni famoso, ni influencer, ni nada de esa vaina. Eso es lo mejor que puedes tener. Te felicito. Y te lo juro, en esta semana cuatro personas distintas me han escrito pidiéndome un video. Hermano, mándame un video de cumpleaños. Yo le digo a todos lo mismo. Yo, hermano, yo no soy lo suficientemente importante o no me siento lo suficientemente importante. Y no tiene que ver con autoestima, sino que no lo soy. Como para mandarte un video invitando a la gente a esto o vota por mí o a esta cuestión. Pero no, 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 no me gusta. No soy yo, ¿me entiendes? Sí. Y eso es lo que no me gusta de este mundo, de esa parte. Yo creo que, man, pero es que eso es una vaina que a ti te destaca, que te separa del resto. Que es una de esas cosas que a mí me separan del resto. Es el hecho de que la gente te encasilla como influencer por la influencia, por los seguidores. Claro. Por el contenido que creas. Pero no te comportas como uno. Porque ciertamente, Chuchi, tú no estás regalando tu nombre a cualquier marca. Claro. Tú no ves tu cara en cualquier propaganda. Y tú no estás cobrando para hacer videos y que saludas a la primita, no sé qué, feliz cumpleaños. Yo eso de influencer, esa palabra, primero no me gusta. Y segundo, yo no me siento, o sea, yo no tengo influencia en la vida. Ni de mi hijo, yo creo. Lo que sí tenemos, o lo que sí tengo yo, es alcance a la hora de que yo haga un video, agarra 200.000, 300.000 reproducciones. De ahí a que ese video de 300.000 reproducciones influencie en la vida de alguien, eso está muy lejos de la realidad. Pero tenemos alcance, siento yo. Y una pregunta, y esto es una vaina que, tú sabes que, yo a esto no lo he podido hablar con nadie. Porque, o sea, finalmente puedo sentarme con alguien que realmente es tú a tú. ¿Alguna vez te has sentido que no eres consciente de tu propia influencia? O sea, que el impacto de tu propio, de cada mensaje que tú haces, de cada video que tú haces, cada idea que propones. Porque yo soy ignorante totalmente al hecho de que hay 200.000 personas, 400.000 personas entre Twitter y vaina que escuchan lo que yo digo. Yo soy ignorante a eso. Digo, yo ya te digo, o sea, yo sé el alcance que tengo, porque lo sé. O sea, yo veo los números. Yo veo los números, ¿no? Que tu video lo vieron 300.000 personas, comentaron 2.000, etc. O sea, yo sé el alcance que tengo. Ahora no sé el impacto que yo pueda causar en las vidas de esa persona, ¿me entiendes? Claro, claro. Eso es lo que comparto contigo. Yo sé los números, pero yo no sé cómo eso se traduce a impacto en la vida de un individuo. Para bien o para mal. Porque uno, a ver, yo no creo que uno está aquí es para joder. Al revés. Precisamente porque conocemos los números, yo creo que hay una gran responsabilidad. En estos días lo estaba diciendo yo en Twitch, casualmente, con todo esto que está pasando de las protestas. A mí no me gusta la política. Yo odio todo lo que tenga que ver con política, pero hablo de política porque siento que tengo una responsabilidad. De alguna manera, alguna responsabilidad social. Cuando algo está pasando malo, ¿sabes qué? Voy a tocar este tema. Voy a decir que esto está mal. Ojo, yo nunca voy a decir que yo soy el dueño de la verdad. Yo no soy el dueño de la verdad. Yo simplemente doy mi opinión. Si te gusta bien, si no, vaya por allá. Pero todos los que estamos en este mundo y tenemos alcance, deberíamos tener algún tipo de responsabilidad social ante lo que está pasando. Tienes toda la razón. Es así de sencillo. El que diga que no... Pero ahí es donde te das cuenta por qué el nombre influencer en Panamá está mal puesto. Porque muchas de las figuras públicas, especialmente las que tienen contratos con marcas o televisoras o productoras, se han quedado calladas. Porque son los que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Sí es. Entonces, tú has alzado la voz porque tú no tienes nada que perder. Tú no le debes tu palabra a nadie. Sí mismo es. Yo también, yo... O sea, eso es lo que para mí es independencia real. La gente habla de independencia política. La independencia real es como tú puedes ser tú y no tener que rendirle cuentas a fucking nadie, hermano. Tú sabes cuántas veces me han llamado a mí para hacer lo que yo hago en las redes, en televisión. Y te puedo... Digo, no me voy a poner nombres ni nada. Pero me han llamado muchas veces y me he sentado con gente importante, de televisoras importantes aquí en Panamá. Y yo digo, no, ¿para qué? Si en el momento que tú me contrates, en el momento que yo empiezo a trabajar contigo, ya yo no voy a poder decir lo que a mí me ronque. ¿Me entiendes? Sí, y te van a decir, no te metas con este. Claro, claro, claro. Y entonces dejas de ser tú. Así mismo es. Que irónicamente es lo que ellos buscan. Así mismo es. Y eso que tú acabas de decir, dejas de ser tú, eso es un problema grande. Porque en el momento que tú cambias solamente para agradarle a otra persona, ya tú no sirves para nada, ¿me entiendes? Y pasa no solamente en este mundo, pasa en todo. Si tú dejas de ser Juan Pablo Barceló tu esencia para tratar de conquistar a una mujer porque a ella no le gusta como tú eres, ya al final del día tú estás siendo infiel a ti mismo. Así es. Tú llegas a la casa y tú, coño. Dejé de ser como yo soy normalmente. Para tratar de satisfacer, de hacer años. ¿Y qué va, hermanito? Eso conmigo no va. Yo soy Juan Pablo Barceló. Enfrente de Mayer, enfrente de una muchacha que me gusta, enfrente de mi familia, siempre soy el mismo. Eso yo lo respeto. Porque vivimos en un país de bailabara. Este es un país en donde la gente quiere estar. Es un país de apariencia. Sí mismo es. Entonces, yo quiero aparentar ser pretty y llego a X barrio o X club social y yo me voy a comportar de una manera en la cual yo pueda encajar y sentir que a mí, que la gente gusta a mí. En vez de simplemente ser yo, es mucho más fácil simplemente ser uno mismo. A mí nunca me ha interesado caerle bien a nadie. Digo, tampoco quiero caerle mal al mundo entero. Que es muy diferente, ojo. Claro. Pero no me interesa caerle bien a nadie. Yo simplemente soy un tipo que desde hace cuatro años para acá empezó a agarrar cierto alcance en las redes y la gente me ha empezado a seguir. A mí me dejan de seguir mil personas al día y me siguen mil, ¿me entiendes? O sea, hay veces que yo hago un video hoy, por ejemplo, y me gano tres mil seguidores y todo el mundo me ama. Y mañana hago otro y esos mismos que me empezaron a seguir hoy y me amaron hoy, mañana me odian. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa caerle bien a nadie. Yo lo único que hago es dar mi opinión. Si a ti te gusta, estás bien. Y si no te gusta, esto es lo lindo de esto. ¿Tú te imaginas hacer video y que todo el mundo te dé acuerdo contigo? Sería súper aburrido. No, yo creo que no sé. Si haces eso, serías otra persona más. Para eso trabaja en un noticiero. Claro. ¿Me entiendes? Al revés, yo creo que la gente te escucha a ti, la gente me escucha a mí porque... Porque las opiniones tienden a ser, uno, auténticas. Yo creo que la gente hoy en día valora la autenticidad más que nunca. Porque estamos acostumbrados que en la radio y en la televisión hay un guión. Pero tú no tienes un guión y yo tampoco. Nada más tenemos una idea y la expresamos. Y lo segundo... Lo segundo es que... Putri, no tienes miedo de equivocarte. Porque lo único que estás haciendo es honesto. Así mismo es. Tú ya. Hay gente que nos odia. 100%. Hermano, yo me pongo a ver comentarios a veces cuando tú subes vainas, que lo suben en otras páginas. Y hay gente que simplemente... Esta semana me sacaron la chucha. Sí. Pero tú sabes la ironía. Así mismo es. Tú sabes la ironía de todo eso. Para que tú entiendas cómo funciona esto. Yo me llevé una silla del gimnasio... Yo me llevé una silla del estadio. Y que yo, ojo, y todo el mundo... Todo el mundo plomeó. Está bien. Plomeó. Y de hecho, yo nunca hice un video sobre ese tema ni nada. Pero yo no tuve de acuerdo. En el momento que te llevaste la silla. Ah, no, que eso fue un experimento social. Yo no tuve. Te lo digo aquí de frente. Yo nunca tuve de acuerdo. Pero tampoco me metí a decirte vainas ni nada de eso. Simplemente, bueno, pues... La cagó. Porque la cagó. Sí. Pero, pero verga, hay gente en las redes que... Uf. Y el Twitter. Yo no sé cómo tú aguantas esa plataforma. Tú sabes que esa semana yo subí 25 mil seguidores. Imagínate. Esta semana que me dieron plomo... ¿Por qué fue que te dieron plomo esta semana? Porque yo critiqué... Los cierres. Los cierres y el que no le hayan dado... No, yo critiqué el que no le hayan dado paso a la mujer que pedía paso por la salud de su hijo. Claro, es que tú no hiciste mal. ¿En qué sentido? Cerrar calles o protestar es un derecho que tienen todas las personas. Creo que está hasta en la Constitución. Y el libre tránsito también es un derecho que está en la Constitución. Entonces, al final del día se chocan dos derechos naturales que tienen las personas. Y es complicado, ¿me entiendes? Y no es un tema fácil. Yo también he opinado como tú en otros momentos. Coño, le paso por encima con el carro. Paps, yo subí 5 mil seguidores esta semana. A punta de hate. Imagínate. Entonces, eso es como que para demostrar que... Por eso es que yo no le presto atención a los números. Porque no hacen ni sentido. Es como la bolsa de valores. Dice que la compañía Tesla anuncia que duplicó sus márgenes. Ahora hace más plata. Y la acción cae. Tú dices que es como así, loco. No, pero en el tema del cierre, para entrar en materia de lo que está pasando. Yo sí mantengo mi posición que fueron unos fucking hijueputas. Porque ellos le negaron el paso a ella antes de saber que era mentira. Claro. Y en principio, yo prefiero estar equivocado. Yo prefiero que a mí me agarren de ahuevao, ¿ok? Que ser un hijueputa, Dios no quiere... Menos mal era mentira. Claro. Dios no quiera ese... Hubiera habido un peladito allá adentro. Yo no creo que lo correcto es no ceder el paso a una madre, ¿ok? Que llora por su hijo. Ese siempre va a ser mi punto de vista. Claro. Que si ella la cagó, ah, quedó enmascarada, es una metepata, y por su culpa, el próximo que venga con una emergencia de verdad, no le van a parar bola. Esos son los tipos de hijueputadas que pasan. No, yo vi unas personas en el Corredor Norte, dije que estaban cobrando un poco de chacalitas de diondas ahí, y yo también decía lo mismo ahí, brother. Mano. Tú me paras a mí en ese tramo del corredor, para dime cinco dólares, un poco de chacalitas. Yo te llevo. Yo te llevo a mi madre, que yo veo la manera de pasar por ahí, pero... No, de hecho, yo no choco la carretilla, porque la carretilla probablemente me raya el carro. Yo te choco a ti, literalmente, porque eso es extorsión. Así mismo, ¿eh? Es una hijueputa, y eso es agarrarse de un movimiento civil, pacífico, para sacarle billete a la gente que está tratando de siempre transitar. No, vete para la verga. No, y todo lo que se está viendo, se están metiendo a robar, agarraron y se robaron un patrulla. Eso está mal. ¿Me entiendes? Ya como que... Eso está mal. Está bien, hay que cerrar la calle, porque si no, el gobierno no te presta atención. Correcto. Tristemente es la realidad. Si yo me paro con una pancarta a la orilla de la calle, nadie me va a prestar atención. Tengo que fomentar una locura. Pero ya cuando tú entras en saqueo, cuando entras en robo, cuando entras en extorsión, tú lo que eres es un maleante, brother. Así es. Así es sencillo. Así es, bro. Ey, yo no puedo creer lo que vi. Me lo mandó un pasiero en Bocas. Ah, yo lo vi. Los barcos. ¿Tú lo viste? Las lanchitas cerraron. Las lanchitas cerraron. Víjate, cerra calle. Están cerrando mares, hermano. No. Ey, tú te imaginas que los pangueros de aquí, del Mercado de Madrid, se pongan a cerrar la entrada al canal. La hueva. Y lo pueden hacer. No le estoy dando mucha idea. ¿Cuándo sale esta vaina? Ojalá que salga ya cuando haya terminado todo esto. Verga, hermano. No, esto ¿cuándo sale, Javi? Yo diría que este fin de semana porque es un tema muy, ¿sabes? De ahorita. Ah, pero esto es un desastre, brother, lo que está pasando. Es un desastre. Dame desde 5.000 pies de altura, ¿qué está pasando? ¿Cómo empieza? ¿Qué está pasando? ¿Cómo empieza? Empieza con un círculo vicioso de gobiernos que no han sabido hacer tu trabajo. Así empieza. Porque eso no es ahora el PRD. O sea, el PRD ahorita mismo es una porquería. Pero esto no es algo de tres años. Esto es algo de varios gobiernos que han tenido la oportunidad de mejorar las cosas y no lo han hecho. Ahí empezó. Y ahora está reventando. Es así de fácil y sencillo. La corrupción, hermanito, es que es un desastre, brother. Un man de Santiago, un man de Santiago fue, me mandó, dice, una de las planillas del alcalde de por allá. Yo no sé si es a Santiago, algún lugar en el interior. Dice que, mira, ve, dice que puso al sobrino de camarógrafo. El pelado no tiene ni cámara, tiene 18 años. No sabe ni prende un teléfono. Y yo creo que a eso, eso es lo que ya la gente se cabrió. No, es un desastre. El diputado este que era independiente, que renunció, tenía 26 bejaranos en su planilla. Ese cabrón puede hacer su propio partido político porque ya tiene la firma. O sea, ¿me entiendes? Es un desastre. Y tú te pones a pensar, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo, ojo, yo no soy el tipo más correcto del mundo. Yo he hecho mis cagadas como todo el mundo. Pero hay que ser un descarado, brother. Hay mil cosas que podríamos hablar aquí en este podcast. 200 horas de los descaros de estos políticos. Un desastre. La parte que me... La pregunta es, ¿dónde para esta vaina? Porque ahorita mismo están todos los independientes anunciando sus candidaturas. ¿Ok? Postulándose. Y el 15 de agosto comienzan a recoger firma. El problema es que yo creo que la gente está tan fucking cabreada de la política que ni siquiera a un independiente le quieren creer. Así mismo es. Porque yo en lo personal, yo no... Ahorita mismo, yo no quiero escucharle la voz a ningún político. Claro. Porque para mi criterio el problema son los políticos. Y es el sistema político porque la gente entra bien y termina siendo mal. Así mismo es. Es que, ¿tú sabes qué pasa? Siento que nosotros, y hablo de nosotros porque somos panameños, no sabemos el poder que tenemos en nuestras manos. Es cierto. No sabemos el poder que tenemos en nuestras manos. Panamá es como si fuera una empresa donde nosotros somos los accionistas que ponemos y quitamos a los trabajadores de ahí, a la gente que va a comandar esa empresa. Pero no tenemos idea del poder. Nosotros somos los que podemos sacar a esa gente. Sí. Pero no sé. No sé qué pasa. Yo sí sé qué es lo que hace falta. El problema es que lo sabemos individualmente, pero no nos organizamos colectivamente. Entonces no hay un ente liderante entre toda esta multitud de accionistas. Entonces lo que termina pasando es que los gobiernos terminan ganando. Entre más dividido está el pueblo, el gobierno hace más apay. Así mismo es. Pero entre más organizado, unificado está el pueblo, es mucho más difícil fragmentar y controlar. Entonces yo creo que quizás lo que sí se necesita es un poco de liderazgo en todo este movimiento. De hecho, convertir, convertir las protestas en un movimiento civilista liderado con algo de estructura sería ideal, sin fines políticos. Estamos hablando simplemente, simplemente organización. Claro. No hay banderas más que la panameña. No hay razas más que, no hay razas y religiones. Lo único que importa es la justicia, los derechos, la moral, que se hagan las buenas bien. Porque si no, puta papa, ¿qué diferencia hay entre 2024 y 2019? Y para todo ese efecto de 2029. Va a ser todo lo mismo, va a cambiar la fecha. Y te das cuenta ahora cómo están los políticos que están en oposición, entre comillas. Porque al final todos comen del mismo plato, en la misma mesa. Pero los ves ahora tratando de aprovecharse de la oportunidad. Y en estos días hice un video de esto. O sea, están tratando de aprovechar lo que está pasando. Ahora ellos son los que tienen la respuesta a todo. Y que si yo hubiese sido Nito, yo hubiese hecho esto. Y que, brother, olvídate de eso. Javi, búscate el tweet que la gente publicó ayer de Nito. De Nito en el 2018. Ah, yo lo vi, claro, que la corrupción y qué vaina y qué no sé qué. Nito mandaba por un tubo a Varela. Cuando habían protestas aquí en Panamá. Dice que, hey, ponte a trabajar. La gente está cabrea de la corrupción. Y por eso es que hay huelgas y protestas en la calle. Literalmente, tú cambias la fecha y el nombre. Y es literalmente dirigido hacia él. Es que cuando tú estás abajo, tú piensas que tienes la solución. Y cuando estás arriba y la tienes y puedes mejorar muchas cosas, no haces nada. ¿Será falta de voluntad o solo incapacidad? Yo creo que ellos son realmente incapaces. Yo también creo que son incapaces. Porque yo estoy seguro. No sé, no conozco a Nito en el sentido de que lo he visto dos veces en mi vida. Pero yo no creo que tú puedas ser indiferente a lo que está pasando. Pero tienes tanta gente que al final del día manda más que tú. Porque de nada sirve. Yo soy el presidente de Panamá. Soy PRD. Pero realmente si yo quiero hacer alguna ley, alguna vaina. Si mi bancada no me la aprueba, no pasa nada. ¿Me entiendes? Y viceversa. Porque la bancada del PRD puede hacer la ley que le dé la gana. Y si Nito no le da la gana de firmar, no la firma. O sea, al final del día ellos se chocan entre ellos. Y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Por eso es que yo no me meto. Porque yo sé que yo individualmente tengo muy buena voluntad. Pero es que solo no puedo. Y resulta, vas a terminar estrellándote por querer hacer las vainas bien. Pero tienes que play ball. Claro. Porque si tú no le copias a la asamblea. Entonces la asamblea te va a joder a ti mismo. No, yo no me meto porque yo sé que voy a terminar todos los días agarrándome a trompa con alguien en ese pleno. Y yo voy a ser peor que Zulay. Gritando y mandando a todo el mundo por un tubo y todo. Agarrado, trompa con bolote, con Chello Galvez afuera de la asamblea. No hombre hermano, yo no estoy para esa vaina. Eso es para morir, hice un infarto ahí. Yo en verdad pienso, tú sabes que cuando yo veo lo que está pasando ahorita. Con la situación de las protestas y todo el mal tiempo que debe valer verga para el gobierno. Debe valer verga ser Nito ahorita mismo. Y yo lo único que me pregunto es, yo quisiera preguntarle a él en persona. Es que ¿valió la pena? Tantos años de campaña que hiciste para llegar a la presidencia. Tanta plata de donantes que levantaste. Tanto que barriste para llegar a la presidencia. Y yo te pregunto, ¿valió la pena? Porque es que yo creo que hay más ganas de llegar a la presidencia que de ser presidente. Así mismo, no. Los donantes puedes tener por seguro que para ellos sí valió la pena. Así de sencillo. Los donantes puedes tener por seguro que todos sacaron su plata y hasta el doble. Hablando de plata, me tienen preocupado los estacionamientos esos de aquí abajo. Tiene cara que son 70 dólares la hora. Aquí te lo validamos. Bueno, más te vale yo. Porque esta vaina yo estoy preocupado, hermanito. Eso lo tienen validado. Pero yo me parqué mal. Me parqué en la torre allá en la 2000. No importa. No, es lo mismo. Es lo mismo, papá. Igual con los caras que está la gasolina, brother. Ey, la última vez que yo fui a meter gasolina. Yo te lo juro, yo quería dejar el carro ahí dáselo al man de Delta. No, yo eché 20 dólares ayer y que sea hasta cual que Dios quiera. Yo sí no me he metido en esa vaina de gasolina gratis. Y no es porque yo tenga, digo gratis no, más barata pues. Y no es porque yo tenga plata, sino que al final del día, o sea, ¿por qué yo tengo que estar poniendo mis datos y mis vainas? Cuando la gasolina sube, a mí nadie me pide mis datos. No sé para qué lo estarán usando, si para sacar cuentas o lo que sea. Pero no sé, no entiendo. Yo te voy a explicar por qué el mecanismo individual de usar una aplicación o el app del AIG, por ejemplo. En los tiempos del Vale Panamá, cuando inició el programa de Vale Panamá, eran literalmente pouchers, eran boletitos que le daban a los representantes. Yo me acuerdo. ¿Y qué hacían los hijueputas representantes? Iban a donde, y porque lo viví en Colón, ¿ok? En una barriada y es que es súper humilde en Colón. Una señora me dijo, a mí no me llegó mi Vale. De hecho, vino el representante a decirme que a mi vecina no le llegó, entonces va a compartir el mío, yo tengo que compartir el mío con mi vecina. Y le dijo el mismo cuento a la vecina, que el de la otra vecina no había llegado. Entonces, que el de ella, ¿y qué pasaba? No, es que él se quedaba con uno. Claro. Y eso multiplícalo por dos mil. ¿Y qué hacía? Él vendía los vales. Claro. Y eso era el representante. Entonces, dijeron, un momentito, no vamos a darle los subsidios a los representantes ni a los diputados. Vamos a dárselos directo al ciudadano. Entonces, si tú lo quieres, aplica por él, está ligado a tu cédula. Eso sí me pareció fantástico. Ahora, con la gasolina, yo quiero entender por qué no hacerlo uniforme. Así como el precio del arroz que te ha subsidiado, por ejemplo. ¿Por qué no hacerlo uniforme y ya? Yo no entiendo, te voy a ser bien honesto. Ey, quiero que estén pendientes. Este man ha dicho más palabras sucias que yo hoy. Sí. Yo no he dicho, yo creo que yo he dicho una. Este man ya lleva como siete. En verdad es increíble, weón. Para que sepas. Barceló Misrachi. Así mismo es. Yo siento que hay veces que tú quieres sacar una palabra sucia. Cuando yo veo tus videos, hay veces que te van a decir que vaya a la carajo. Vaya a la no sé qué, una vaina así como que yo no. Sí, cuando yo llevo el miércoles, yo en mi vida he dicho la palabra miércoles. Llevo miércoles para ahorrarme la mierda. Sí, no, yo sí le digo palabras sucias. A mí sí no me importa. Y te voy a ser bien honesto. Hay gente que me escriben mucho eso. Dicen que tú eres un vulgar, tú eres un chavacano, que tú hablas malo y hablas feo. Y eso me hace peor persona que tú, que hablas bonito. Hay gente que cree que porque Mayer habla bonito y Barceló habla feo, Mayer es mejor que Barceló. O que porque Barceló da su mensaje con vulgaridades, es mejor que Mayer. Aquí simplemente somos personas diferentes y cada uno tiene su estilo de ser diferente. Yo creo que eso es un tema de forma. Yo creo que lo que tenemos en común es el fondo. El fondo es el mismo y es muy positivo y es uno que descentraliza la información y comparte información de forma totalmente independiente y sin filtro hacia la población. Ojo, y yo no lo y yo no soy y yo no hago eso porque yo en las redes quiero ser boquisucio. Yo te puedo hablar bonito o te puedo hablar feo. Yo soy así y posiblemente ser boquisucio y mal hablado y chavacano, como tú le quieras llamar, es un defecto que yo tengo. Pero posiblemente tú hablas bonito. Ese que me ataca a mí habla bonito, pero posiblemente tendrás tus defectos que no le gustan a tu familia, a tus hijos, a serás ladrón o serás corrupto, lo que sea. O sea, que tú hables bonito no significa que yo soy peor que tú porque hablo feo y la gente, la gente se olvida de eso. Sí, una locura. Bueno, yo creo que es una superficialidad de nuestra sociedad. No, es así, es así. Yo, yo, yo me mantengo así por el hecho de que yo sé que yo tengo primitos, literalmente sobrinitos de seis y nueve años que me escuchan. Claro. Entonces yo sí estoy y dice que puta, yo no me la voy a cagar con mi prima hermana que yo sé que ella me va a reprochar cuando yo digo una palabra sucia. Pero hay veces que, hay veces que la, la situación no amerita. Pero sabes que no tiene nada que ver, por lo menos, te doy un, te doy mi ejemplo. Yo tengo un hijo de siete años y yo soy el, el ser más salvaje del mundo a la hora de hablar. Y de hecho, yo cuando estoy con él, yo hablo muchas palabras sucias y yo le digo a mi hijo que se llama Matías. Yo, hey, repite lo que yo dije, Matías, si ves. Muy bien. Jamás en la vida. O sea, es a lo que me refiero. Que yo sea boqui sucio no significa que yo le permita a mi hijo que lo sea. Y a los niños se les educa en casa. O sea, un niño bien educado no se corrompe con las palabras sucias que dice Barceló. Muy fucking bien, brother. Es así de fácil y sencillo. Ey, en verdad te felicito por eso. Porque tú sabes que tú puedes protegerlo a él de, 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 de tus palabras. Pero tú no lo puedes proteger de las palabras que él va a escuchar en las redes o en la sociedad. Entonces, la real educación viene de casa en que el niño sepa escoger. Así es. ¿Qué es correcto y qué no? A pesar de lo que ve, a pesar de lo que escucha. Así es. No, ya te digo. Yo de maldad. Yo digo alguna salvajada y yo, Matías, dilo tú. Estás loco, papá. Jamás en la vida. Yo, Matías, anda. No te atrevas a decirle esto a la profesora, pero es más que todo como un experimento con él. Y él, estás loco, papá. Tú quieres que me revienten la boca o mi mamá me regañe, no sé qué. Me explico. O sea, está bien educado. Y cualquier salvajada que salga de mi boca, él sabe que eso es feo y que no tiene que decirlo. Pero yo soy así. Claro. ¿Qué te digo? Claro. Y hay gente también que pasa mucho en este mundo de las redes sociales. Que hay gente que cree que te conoce. Sí. Porque te ve subiendo un video al día de un minuto. Ya creen que saben quién tú eres y lo que has pasado y que tienen derecho a decirte la salvajada que le dé la gana. Este es un mundo complicado. Te voy a ser bien honesto. Este es un mundo complicado. Y te doy un ejemplo. En el 2018, y esto es algo que yo no hablo mucho, mi hijo tuvo leucemia. Tenía cuatro años. Iba a cumplir cuatro años. Y tuvo leucemia. Y fue un momento complicado. Y te estoy hablando de leucemia. Tiraba en una cama calvo haciendo quimioterapia. Feo. Momento feo. Y había gente que creaba cuentas falsas para burlarse de lo que me estaba pasando a mí y a mi hijo. ¿Habeslo en serio? Te lo juro por mi madre. Y este mundo de las redes no es fácil porque la gente te juzga y la gente cree que tiene derecho a hablar de ti y a decir cosas de ti. Y no te conocen. Simplemente porque no les gusta lo que tú dices o que tú comentas. Hermano, era fuerte. Y cuando yo veía esos mensajes de personas escribiéndome, burlándose o diciéndome bien hecho lo que te está pasando. Por ser como eres, bien hecho, que tu hijo esté así. Hermano, era una rabia. Que gracias a Dios yo nunca logré saber quién estaba detrás de esas cuentas. Porque cuando se meten con el hijo de uno, hermanito, lo vas a saber posiblemente cuando tengas hijos. Es horrible, compadre. Y eres fuerte, compadre. Pero tú sabes que esos son los típicos, esos son la gente que, esa gente que se alegra de la miseria de otros, son los que el karma les cae con sus propios cánceres, con sus propios desprecios. Es porque vivir con ese tipo de mal, de ese veneno, de esa miseria, eso daña tu propio cuerpo, tu propia mente. Tú no disfrutas la vida. Ese man que, tú sabes que es salirse de su día a día para abrir cuentas falsas, para comentar tal atrocidad. Claro. Ese man no tiene vida. Y no es fácil. O sea, yo siempre lo he dicho, tú no es un mundo fácil. Tú tuviste que crecer piel gruesa, me imagino. No, es difícil. Al principio a mí me costaba mucho. De hecho, yo conozco a Franklin Robinson hace muchos años. De hecho, trabajábamos juntos vendiendo tarjetas de crédito en Credomatic. Te estoy hablando del año 2004. Wow. En la universidad a veces nos encontramos en el bus de ruta, camino para la casa. Porque yo soy blanquito y ojos verdes, pero yo cogía bus. Este man tiene cara que en su vida se ha montado en un bus. Este sí es un yellecito. Yo estaba de pavo hace poquito. Imagínate tú. Pero eso era una actuación. Es cierto. Pero bueno, el punto es que, como yo conozco a Franklin hace años, cuando yo entré en esta vaina, yo le escribí a yo, hermanito, ¿cómo tú haces para aguantar el hate? Al principio. Ya después, uno se acostumbra, brother. Y este mundo no es fácil. Una persona que no tenga la... No sé cómo sería la palabra correcta, pero que no tenga la suficiente fuerza para aguantar el bullying que te cae. Ay, hermanito, es complicadísimo. Sí. Y no solamente eso. Muchos podrían terminar siendo muy resentidos ante el país, ante la sociedad. Una persona que te habla feo o te dice un comentario, hijo de puta, en las redes, es capaz de volverte un resentido. Así mismo. De volverte el día. Y yo creo que tener esa capacidad o crecer esa piel gruesa de la cual te hablaba, para agarrar y saber compartimentalizar y decir, eso lo dejo a un lado, lo ignoro. O sea, saber ignorar y no absorber esa mala vibra, eso es focopa, eso es un don. Y por eso muchos agarran y dicen, no, man, yo no me meto en las redes. Yo aprendí algo muy importante en este mundo. ¿Sabes qué es? Yo leo los comentarios y respondo a los comentarios de las personas que comentan en mi cuenta. Si agarran un video mío y lo suben en una página, lo que sea, yo ni me meto a leer los comentarios porque yo sé que voy a agarrar rabia. Sí, sí. Eso es picar anzuelos. Yo, cuando alguien suba un video mío en un lado que no es mi página, yo me olvido de que eso existe. Yo no leo los comentarios ni nada porque sé que, puede ser que, no que me afecte, pero que me vaya a hacer ponerme bravo. Pero hay otro lado. Y el otro lado es que, tanto los políticos como las figuras públicas, incluyéndonos, tienen un cierto nivel de orgullo en donde no son capaces de reconocer su equivocación o su fracaso y mucho menos de emitir disculpas. Claro. Con lo de la CIA y el Rommel, hey, yo tuve mi justificación. No obstante, yo emití mi disculpa porque reconozco dónde la cagué. Puta, que si encontré, ¿por qué era que se caían en las fucking sillas, etcétera, etcétera? Y desfalcaron al Estado porque no pusieron las vigas de soporte principal. Punto y aparte. Pero igual, emite la disculpa. Pero es tan fucking difícil para un gobierno, para un político, incluso para un influencer. A mí no me ha tocado hasta el sol de hoy pedir disculpas por nada. ¿Te ha tocado una situación así? No, no sabes por qué. Porque hasta el sol de hoy yo siento que, o sea, lo único que yo he hecho es dar mi opinión. Sí. Y yo nunca en mi vida voy a pedir disculpas por dar mi opinión. Jamás. Ya. Digo, estamos hablando dentro de lo que cabe. ¿Me explico? O sea, si yo digo que un político es un corrupto, un lodaron o lo que sea, yo no voy a pedir disculpas por haber sido fuerte. Digo, ya si me voy a poner a pelear contigo de que esa vaina que está ahí es blanco y no negro. Ya tú me entiendes. O sea, esa opinión es una estupidez porque estoy diciendo algo que... Pero yo no voy a pedir disculpas por dar mi opinión. O sea. Equivocado conmigo. No, tú no puedes pedir disculpas por ser tú mismo, por pensar auténticamente. Porque entonces esa disculpa es ficticia. Y ahí es donde llegamos a la cultura de cancelación. En donde hay gente que termina siendo honesta y terminan siendo canceladas por su punto de vista. Y entonces terminan forzados a emitir una disculpa totalmente falsa que los hace hasta verme ver peor. Y ellos quedan mal consigo mismos porque no están siendo honestos a sí mismos. Porque si en verdad, verdad, ellos pensaban eso, por algo lo dijeron. Claro. Que es así. Y ahí está el tweet, ve. ¿2000 qué fecha era? ¿2000? Julio 27, puta. Literalmente hace poquita. Julio 27, 2018. Nito Cortizo. Los panameños estamos cansados de la corrupción del gobierno de Juan Carlos Varena. Ay, eso. Las protestas no paran. Faltan respuestas. Sobran casos de violencia. Abunda la delincuencia y la falta de seguridad en nuestras comunidades. Panamá necesita un mejor gobierno. Imagínate. Hermano. Un año después, él estaba en el poder. Te lo juro por mi vida, que tú cambias de Juan Carlos Varela a Nito Cortizo y el mensaje encaja perfecto. Sí. Y tristemente, tristemente la gente que no tiene dos dedos de frente, se comen esa vaina, leen eso y ay, papá, este es el hombre. Y eso va a lo que tú acabas de decir, que aquí hay ahorita mismo políticos, candidatos a la presidencia de 2024, que están pescando en Río Revuelto, aprovechando esto como una oportunidad para tirar política. Todos. Es que no hay ninguno que se esté tirando para el 2024. Te hablo de Rómulo, te hablo de Blandón, te hablo de todos. Todos. Que en su momento no haya estado en el gobierno y haya tenido la oportunidad de hacer algo mejor y no lo hizo. Es así, es sencillo. O sea, pero tristemente esos manes, por eso es que no invierten en educación en este país. Claro. Porque una persona educada no se come esos malditos cuentos. Es que ¿para qué te quiero educar? Por supuesto. Yo lo que quiero es controlarte. Te quiero bobo, porque si no, no votarías por mí. Una persona educada no se come nada de esa paja que escriben ahí esos ahuevaos. Es. Ey, ¿tú sabes para qué sirve la educación en este país? Lema de campaña. Eso es todo. Así es. Pero la educación no es algo que se hace, es algo que se vende, pero no se hace. Así mismo es, hermanito. Vamos mal. Y yo siempre lo digo en mis videos, vamos rumbo. Si es que ya no estamos cayendo, vamos rumbo a un despeñadero lleno de mierda abajo. Así es sencillo. Escucha, bueno, mira lo que pasa. Yo estaba leyendo un podcast ahorita, estaba escuchando un podcast ahorita acerca de Sri Lanka. Y tú viste, dice que 300 mil personas le reidiaron la casa del presidente. El presidente huyó del país. Así mismo. Yo creo que uno ve esas historias y uno dice, yo lo que me pregunté es, en Panamá, Panamá es un pueblo que aguanta mucho, déjame decirte. Así mismo ves, hermano. Mira, la pandemia demostró que esto es un pueblo que aguanta bastante opresión gubernamental. Con todo el tema de tú no sales tres días a la semana porque tú eres hombre. Y tú no sales después de esta hora porque tu célula acaba con ocho. Claro. Eso hubiera pasado en cualquier otro país. Eso no pasa. Sí, eso es un desastre. Entonces yo lo que me pregunto es a veces, ¿hasta cuánto aguanta este país? Porque parece ser una liga, no tanto como una vara de madera que se quiebra eventualmente. Y entonces el miedo es, dale, quiebralo, sacas al presidente, se forma un despelote, golpe de estado. ¿Qué va a pasar después? Epa, la pregunta es si es peor el problema o la solución. Así mismo es. Y por eso yo no hablo, por eso es que yo hablo de liderazgo. Yo no creo que necesitamos más presidentes en este país. Tenemos bucos fucking presidentes, bucos candidatos a presidentes, pero no tenemos mucho líder. Pero si te pones a pensar, ¿quién es un líder en este país? O sea, solo porque eres presidente de un partido o porque eres candidato a presidente, eso no te hace líder. Así mismo es. Este, nuestro propio presidente, sorry, pero él no lidera ni en su propio partido. No, yo no veo, yo no veo a nadie ahorita mismo que pueda hacer nada. Nadie. Nadie que pueda hacer nada. La gente habla de Martinelli. Yo sé que tú eres, yo sé que tú eres fanático de Martinelli. Ojo, yo he votado, yo he votado todas las elecciones desde que existe cambio democrático, he votado cambio democrático. Voté Martinelli, voté Mimito y voté Rómulo. Pero, pero ahorita mismo yo no, Martinelli, Panamá no aguanta. Martinelli, yo no tengo nada contra ti, pero Panamá no aguanta cinco años más de, 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 de las cagadas que tú hiciste. Mira pa, yo solo he votado una vez en mi vida y voté por Nito Cortizo. Imagínate tú, te vas. Entonces, entonces ahí para como que tratar de, de explotar esa burbuja donde todo el mundo dice que Máez Martínez lista. Segundo. Yo lo pensaba, te lo juro. No, todo el mundo lo va a decir. Segundo, yo en el último video que yo hice mandando palapinga al órgano judicial y el tema del canal con un contrato de 15 millones de dólares de un software que no se vendió. Yo dije claramente, tú sabes quién viene en el 2024. El mismo con otra cara y otro nombre, pero es el mismo. Así mismo es. Y ese realmente es como mi, mi análisis existencial de siete años de conciencia política en Panamá. Porque desde que yo me metí en mis problemas legales, yo he comenzado a entender y conocer cómo funciona la política, el órgano judicial, la asamblea en este país. Y lo que me doy cuenta es que en verdad es que todos son figuritas con el mismo propósito. El propósito es llegar al poder. ¿Pero te pusiste bravo o no? Porque el mom no te compró el app a ti. No, eso me da la fucking pinga. Son unos idiotas porque cuando yo le dije, publica que tú tienes una solución hace un año y medio, no lo hicieron. Pero la gente dice que te pusiste bravo fue porque el mom no te quiso comprar. Confiésate, no pasa nada, hermano. Olvídate la cámara. Yo le estoy metiendo su fucking demanda a Prepucio Valenzuela. Ya yo me cabría ese higueputa. Yo le voy a meter su demanda. Todo está ahí que documentado. Porque en ningún momento yo he licitado. A mí ese man me hizo pasar una vergüenza grande. Yo te voy a ser bien honesto. Ese man me cae mal. Me cae mal, pero ese man no sé si es muy... Tiene muchos huevos o es muy bruto. No, él es más bruto que huevo. Porque hay veces que este man por lo menos subió una vaina hace poco de bolota. Ajá. Acusándolo de narco y de asesino y de no sé qué. Yo, hermanito, yo te voy a ser bien honesto. Hay que tener los huevos bien grandes. No. O hay que ser muy bruto. Pues hay que ser muy bruto para irse de frente contra alguien así, acusándolo de esa manera. No, señor. No, él, 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 él en verdad, verdad, mira. Yo sí me cago. Yo hasta allá no llego. Yo les hago bullying. Mira, papi. Pero acusas a alguien sin tener pruebas, estás equivocado. Papi. Él es la puta más, más vendida de Panamá. Ok. El año pasado. Lo dijo él, no lo dijo. Sí, el año pasado lo tenía un candidato a la presidencia en su planilla. Luego se lo pasó otro. Luego se lo pasó otro. Y tú pregúntate de quién no está hablando. Es el que le está pagando. Claro. Es el que le está pagando. Por eso digo, esa es la puta más, más vendida de Panamá. O sea, y a mí no me caen nada esas vainas. O sea, una botellita necesito yo. Tú sabes que a mí me regaron ese bochinche. Dice que yo estaba en, que yo era jefe de redes. Ah, me acuerdo. Jefe de gobierno. Ajá, jefe de computación. Porque tú te sentaste y tú entrevistaste a Nito. Cuando yo entrevisté a Nito. Y la gente pensó y que, ah, este man está comprado. Yo entrevisté a Nito. Yo entrevisté a todos los candidatos menos al mande de Saúl Méndez para presidente. Con todos me senté en los años locos. Comida gratis, por favor, que estoy haciendo propaganda aquí. Y él me prometió a mí, ahí me firmó una vaina. Que cuando él ganaba, él nos iba a invitar a la presidencia. Y yo fui a la presidencia. Hermano, literalmente hablando paja. Ah, esa es la historia detrás de eso. Esa es la historia. Literalmente hablando paja, como estoy hablando aquí contigo. Comimos, no sé qué. Grabamos un poco de historias, estupideces. Ya. Y eso fue motivo para que la gente saliera. No, que este man es botella. Jefe de redes de un departamento. Jefe de computación, ganando 3200. Yo nada más he jugado a Buscamina y solitario en una computadora. ¿Cómo voy a hacer jefe de redes? Pero ese es el país en que vivimos. Por ejemplo, por ejemplo. Yo fui preso por un contrato con el gobierno. Del cual yo ejecuté apropiadamente. Nunca se ha demostrado que yo me robé un solo fucking dólar. ¿Tú crees que yo? Así dijo Martinelli también. ¿Tú crees que yo contrataría con el mob hacerles un app? Imagínate. Entonces, ahí es donde venimos al tema social. Donde este es un país en donde prefiere repetir una mentira que exalta el morbo. Que repetir una verdad. O sea, a mí me dieron más palo con esa vaina de la planilla. Y era tan fácil como meterse a la página de la Contraloría y buscar mi nombre. Sí, pero tú le muestras la prueba a la gente y no te la crees. Hasta el sol de hoy hay gente que me escribe y que no te creo porque tú eres botella. Brother, métete a la página del fucking vaina ese y averigua. Lo mismo me pasa cuando le doy palo a Martinelli. Dice, ¿con qué cara tú le das palo a Martinelli? Si Martinelli salió en un video tuyo, tú lo conoces, brother. Yo conocí a Martinelli 20 minutos en un hueviputa video musical. Pero uno puede conocer a una persona y todavía ser objetivo, aunque no, porque, y esta es la cosa. A mí Martinelli no me cae mal. A mí, yo me cagué de la risa ese día con Martinelli y sus locuras. Martinelli no me cae mal. Pero de ahí a que yo quiera que ese man sea presidente de nuevo, eso está muy lejos de la realidad. Y él me bloqueó de las redes. Martinelli me bloqueó de las redes. Me imagino porque ve que todo el tiempo constantemente ando diciendo cosas y te lo digo con toda honestidad. No tengo nada en contra del hombre. No me cae mal. Pero yo no quiero que Martinelli sea presidente de Panamá. No aguanta cinco años más de eso. Un man que tiene a los hijos presos allá. No quiere a su familia. ¿Qué va a importarte contigo? No le va a importar nada. Pero tú crees que, tú no crees que, no te lo van a preguntar. Te voy a decir mi sentir y por qué las encuestas ponen a Martinelli de primero ahorita mismo. Yo creo que al pueblo le bajamos los estándares tan, tan bajos a que estamos acostumbrados a que roban y ni siquiera fucking hacen. A que lo que sea que sea menos peor que, menos peor, no te he hablado mejor, menos peor que eso, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese es el país en que estamos ahorita. Y la culpa lo tiene Juan Carlos Varela y Nito Cortizo porque juntos se han encargado de hacer un peor trabajo al punto que un RM está encabezado en las encuestas. Claro, es verdad. O sea, no es mentira. Esa es una realidad. No es mentira que cuando Martinelli tuvo... Tú y yo podemos opinar diferente, pero hay un 70% de la población cuya intención de voto es que el viejo regrese. Entonces hay que entender por qué, qué significa eso cuando tú tienes tres caras nuevas ahí con, ¿sabes? Papeleta totalmente limpia, hoja de vida totalmente limpia y la gente todavía prefiere a RM. ¿Por qué? Claro. Claro, digo, no es mentira que se supone, no sé, porque yo por ese tiempo... Yo te voy a ser bien honesto. Yo no me acuerdo cómo estaba mi economía en ese momento, pero muchas personas dicen que eso fue lo máximo. Yo no soy claro bien, Panamá. Pero te soy muy honesto. De ahí a que yo diga, ¿y qué sabes qué? Robó, pero hizo es una estupidez, ¿me entiendes? Como que un man se mete a mi casa hoy y me robe. Ah, me robó, pero no me mató. Por eso estamos... Pero esa es la mediocridad en la cual nos han acostumbrado la clase política. En donde, ¿cómo tú me explicas hoy en día tenemos... El MOP tiene el presupuesto más alto que cuando Martinelli era presidente y las calles están peor? Tu amigo, tu amigo Sabonje. No, Cagónje, brother. Yo voy a hacer que ese man renuncie, te lo juro. O sea, yo voy a hacer que el man renuncie. Mira, tú te das cuenta del alcance que uno tiene en las redes, por lo menos. La otra vez yo le metí unos palazos al ministro del MISI y a la media hora me escribieron, me buscaron. No, que queremos hablar contigo. Le metí un palazo a Sabonje y él mismo me escribió, Barceló, que quiero hablar contigo por explicarte qué fue lo que pasó con el lab, no sé qué. Que me explicó por encima, pero me dice como que el lab era algo interno, pero que su jefa de... ¿Cómo se llama? De la vaina de publicidad, comunicación, se equivocó y ya, ya para la vez. No le meto cabeza en esa vaina. Bro, son... Mira, tras que son incapaces, no saben ni comunicarse. La mayor parte del problema de este gobierno, yo diría que 50% del problema de este gobierno, es no saber comunicar bien lo que hacen y lo que no hacen, porque todo eso lleva a malinterpretación, lleva al morbo y encima de todo, por ejemplo, ¿qué significa el app? ¿Cómo hacía el app? No, a mí me echaron ya la cocoda desde adentro. Incluso la persona que hizo el app ni le han pagado. La persona que trabaja para el mob no le pagan sus fucking salarios. O sea, es hasta sucio el juego. Tú nunca te tirarías a la política, independientemente de que la gente te diga, Emaier, métele. Mira, si se crea un vacío y un comunista, populista, socialista comienza a levantar, ahí es cuando yo me tiro. No porque yo quiero, pero porque me toca hacer el sacrificio. Es que yo siento que el servicio público es un sacrificio. Notamos, yo te voy a ser bien honesto, no estamos lejos de la realidad de que gana un Saúl Méndez y un Zuntrak pronto. No va a ganar nunca. Mientras que yo te vivo, ese man no va a ganar. Hermano, yo te aseguro que mucha gente en Colombia, mucha gente en Chile, mucha gente en Argentina decía lo mismo. Y ahora tienen esos presidentes allá que son de izquierda, que dan miedo. La gente se cabrea, uno tiene que tener cuidado. Tú te imaginas que Saúl Méndez, ay madre, yo me mudo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero en el apogeo de la pandemia, ¿dónde estaba Saúl Méndez? Ni idea, ni me acuerdo. Escondido. Uno puede saber dónde están los líderes de nuestra sociedad en los momentos más críticos. ¿Dónde estaba Rómulo Rux? ¿Dónde estaba Blandón? ¿Dónde estaban todos? Ellos estaban haciendo donaciones, estaban ayudando con bolsa de comida. No, quedarse en casa. Rómulo estaba grabando TikTok. Así es. Rómulo, eres bueno en TikTok. Así es. El primer presidente de Panamá si gana, que va a ser a punta de TikTok. Y con esa huevazón se ganan a la gente joven. Claro, claro. Con esa huevazón se ganan a la gente joven. Créeme. Papá. Poco de pelado. Y que chucha, Rómulo es un prit y está grabando TikTok. Va mi voto por Rómulo. Y ojo, no te voy a hablar mal de Rómulo porque yo voté por Rómulo. De hecho, de la gente que yo conocí. A mí me gustaba mucho Lombana. Y yo chucha, Lombana, verga, me pinté de naranja y todo. Yo, este man es este man. Pero cuando yo lo conocí en persona, me dejó de agradar. Yo me senté con él, me senté con Rómulo, con Blandón, con Ana Matilde, con Nito, con el man del fat. No me senté. Está mal. Tuve que haberme sentado con él igual que con todos, pero no lo hice. Y el único que no me gustó de todos con los que yo conviví fue Rómulo. Y ahí yo, la vaina fue Lombana y ahí yo, ¿sabes qué? Todos llegaron. Rómulo llegó con un man. Ya está allá. Se sentó ahí en la mesa. Todos, todos, así vamos a conversar. Echa cuentos, joder. Lombana llegó con 17 camarógrafos, 57 guardaespaldas, 33 manzanillos. Guardaespaldas. De todo, hermano. Para mí eso era un guardaespaldas. Eran como dos o tres guardaespaldas. Hermanito. Eso no es necesario. El lugar donde nosotros alquilábamos para sentarnos con los políticos a conversar. Fufo y yo se quedó pequeño con tanta gente con la que llegó Lombana. Del equipo de él. Y yo, ¿sabes qué? En ese momento yo, verga. Ya no me gusta. Y no me gusta. Y no voy a votar por él. Punto. Bueno, en la pandemia, para cerrarte ese círculo, Saúl Méndez no estaba. Y no había construcciones. Y la gente tenía hambre. ¿Y tú sabes qué hizo Saúl Méndez? Saúl Méndez comenzó a darle gorra. Gorra roja a la gente. Y yo me recuerdo el video perfecto donde la gente decía, Saúl, yo no como gorra. Ese man debe tener billete. Ese man está cargado. Cuando él está callado, pregúntate por qué. Aquí ve. Ese man debe tener billete. No solamente porque alguien, digo, no sé si lo compran o no. No puedo hablar así porque no lo conozco. No tengo pruebas. Pero de esa comisión. ¿Cómo le llaman eso? Que le saca a los trabajadores todo el tiempo. La ven en el sindicato que le cobra. Hermanito, eso debe tener plata. Que da miedo. El punto es que yo no me voy a meter en la política porque a mí me encanta demasiado hacer lo que me da la puta gana. Claro. Si yo me gasto 30 mil dólares de mi plata rehaciendo un gimnasio, lo hago con mi fucking plata. ¿30 mil palos te has gastado? Sí. El municipio tiene un presupuesto de 800 mil dólares para lo que yo he hecho con 30 mil. ¿Pero te van a reembolsar algo? ¿Qué verga? Yo no quiero que me reembolse ni pinga. Ni que me lo hagan crédito fiscal, nada de esa pinga, brother. Eso yo lo hice porque me da la gana. Eso que tú estás haciendo. Eso es mi manera de entretenerme. Yo me entretengo haciendo esta vaina. O sea, rellena un hueco en la calle. Yo necesito cambiar los sillones de la casa ya que te entretienen a gastar plata en otro. Sí, pero tú no estás suficientemente pobre para ayudarte. O sea, hermanito, hermanito, no creas que porque uno tiene un verde y yo estoy limpio. El gimnasio es tan comunal que el impacto de cada dólar invertido ahí es multiplicado por toda la comunidad. No, yo fui cuando estaba malito hace un año y pico y estaba malo que cuando llovía se inundaba, llovía adentro. Y yo me preguntaba cómo es posible que un lugar donde practican deportistas, que en algún momento, si Dios quiere, puede ser gloria del país. Tú lo tengas tan descuidado. Sí, pero el momento de ganar su medalla de oro, todo el mundo. Así mismo es. Y yo te voy a ser sincero. Yo puede ser que te diciendo una estupidez, pero para mí el puesto de alcalde. Casi te escupo ahí. Me salió una babita ahí. El puesto de alcalde para mí debe ser uno de los puestos más fáciles de este de este país. Tienes presupuesto. Tienes a la gente que te dice qué necesita. Tienes, brother, tienes todo para ser el mejor alcalde del mundo. Y te estoy hablando en general, no te estoy hablando más del tanque. Y eres el peor. Pero te voy a decir dónde también está el problema. El PRD actualmente es una bestia de tres cabezas. Ninguna manda. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El que es alcalde y el que es contralor no son del mismo equipo. Claro. Entonces, tú no, sí, tú tienes presupuesto, pero no tienes acceso al capital porque en contraloría no te aprueba tus contratos. Claro, claro. Es así. Hermano, es una fucking jugada. Entonces, por eso tú me preguntas a mi madre, ¿te quieres meter? Y yo, tú estás fucking loco. Yo estoy acostumbrado a que, yo nada más quiero saber, aguanta, ¿cuánto me va a costar los policías muertos? Voy a poner policías muertos de mis propios huevos y altos en Punta Pacífica. ¿Cuánto me cuesta eso? ¿75 dólares cada policía muerto? Cómprame 7 dólares. Y esa es mi manera de operar. Así opero un negocio, así opero lo que sea que yo hago. Gobierno es lo opuesto. Y encima de todo, cuesta más. Claro. Yo me imagino yo siendo diputado, llegando a la casa, dizque en la tarde. Chucha, hermanito. Se diputado. Vale, verga. Qué aburrimiento pelea con este poco de ahuevado todo el día. Pero no sería malo. Pero no sería malo. Yo sería una vaina así, te lo juro. No sería malo. Porque, por ejemplo, y yo le digo a estos políticos, si esa es la novela que está pasando de guerras civiles dentro del gobierno, ¿por qué no lo sacas al fucking aire? Échalo al agua, hermano. Claro. Échalo al agua. Que él responda ante los medios, ante la población. Porque tú te estás quedando con el muerto de tu incapacidad, pero resulta que es que no te están aprobando los contratos. Claro. Entonces, yo sí tripearía. Hay que verte a ti en la política. Es una locura. Puta, en ese sentido, por eso es que yo sí creo que para llegar a la política y hacerla bien, realmente necesitas independencia. Claro. Y yo soy abogado también, por si acaso algún día me tiro para que no vayan a pensar. Porque también es un arma de doble filo esta vaina ahora de que hay que votar independiente. Yo estaba viendo un par de gente que se está tirando y no los conozco, pero tú dices tú, chucha. O sea, puede ser, ay Dios mío, hay que darle oportunidad a caras nuevas, sí, pero... Sí, pero te tienes que ganar el respeto, te tienes que ganar la reputación, te tienes que ganar el lugar. Claro. No simplemente porque no tienes reputación, sirve que vas a ser mejor que el peor. Sí, no, este man, el ejemplo del que hablamos hace un rato, el vejerano ese, el man tiene en su planilla toda su familia. Tiene un equipo de fútbol y banca y todo ahí de la familia de él. Y es independiente. Cholo de la... No, yo lo que sí pienso que va a pasar en el 2024 es que la independencia ya ahora es formalmente sexy. Y vamos a ver en todo el mundo y su familia corriendo para independientes. De hecho, eso no es atípico de predecir. Lo que sí te puedo decir es que lo que vamos a ver es partidos políticos haciendo asociaciones con independientes. Así es. ¿Ok? Dice que imagínate un vicealcalde independiente. Yo te soy honesto, cuando salió esto de que los independientes se podían inscribir y no sé qué, el mismo día que fue como el 1 de junio, yo me metí a ver los requisitos y la vaina, yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Pero hermanito, cuando vi la cantidad de papeles y vaina, yo no, hermano. Ayer me enteré. Esto es una demencia. Bro, ayer me enteré en el nuevo proceso. No, es una locura. ¿Tú sabes cuál es el nuevo proceso? Para inscribir a una persona. Porque el nuevo proceso ya no es que coja una libreta firma. No, 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 no. Ahora hay un app. Sí, 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 sí. Y tú tienes que grabar a la persona por un minuto y medio, ¿ok? Diciéndole yo no sé qué, no sé qué, apruebo mi nombre. Sí. Un minuto y medio de cada persona. No, es un desastre. Hasta las 10 de la noche. O sea, es un enredo. Es un desastre la cantidad de documentos que te piden. Entonces, cuando vas a ver eso versus los partidos políticos. Claro. Nah. Total. Totalmente. Yo no creo que los problemas, yo creo que ahí es donde en el 2000, ¿cuándo fue? 2019. La campaña de 2019. A mi criterio, el problema de los independientes era que hicieron una campaña basada en la deploración de los partidos políticos. Claro. Y no había tantos tampoco. No había tantos independientes. Pero eso que tú dices es un punto bien importante. Hoy en día, cada político que se tira, su arma para tratar de convencer al pueblo o a los votantes es atacando al que está arriba o atacando al que no hizo. Brother, olvídate de eso. ¿Quién eres tú? Olvídate de eso. El día que yo me tire, si llega a pasar, yo ni siquiera me voy a poner a hablar mal de lo que hizo este man o lo que no hizo este man. Yo simplemente voy a tratar de convencer a la gente y les voy a decir eso. Sí, yo no voy a prometer nada en lo que yo no pueda cumplir. Esa es mi promesa. No prometer lo que no puedo cumplir. Punto. Eso es como un man que se trata de levantar una IAL diciéndole, yo soy mejor que tu exnovio. Sí. Ya empezaste mal. O lo tengo más grande. No, exacto. Simplemente, hey, tú eres tú y ya. No tienes que derrumbar al otro porque, ojo, los partidos políticos no son el problema a mi criterio. A mi criterio los problemas son los hijueputas. Existen hasta en los partidos políticos como en las independientes como nos hemos dado cuenta. Claro, y no todo el que está en un partido político es malo. Hay gente buena. Exactamente. Y de hecho, la estructura de un partido político, como nos hemos dado cuenta, es útil y a veces, puta, si tú te tirarías, es más fácil. Tirarte dentro de un partido que, como independiente, como acabamos de hablar. Te voy a poner en jaque aquí. Es tu entrevista, pero te voy a poner en jaque. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién tú votarías entre los que están? Tina. Tina, ¿qué era? No, señor. No me venga con esa n de Tina. Tina, ¿qué era? ¿Por quién votaría? La verdad. Yo votaría por el menos popular. El menos popular puede ser Blandón. No, Blandón se va a casar con Rux. Entonces ellos van a estar casados. Yo te diría, yo votaría por, incluso por un Saúl Méndez, porque sé que no va a levantar ni el polvo. ¿Por qué lo digo? Porque yo no quiero que mi voto sea una influencia a la política panameña. Yo no creo que yo debo ser un dictador de qué debería ser el pueblo. Entonces yo abiertamente diría que yo voy a votar por uno que nadie va a votar, porque nadie se interesaría votar por un Méndez mayoritariamente. ¿Quién yo pienso que va a ganar? Puta, yo creo que la pregunta es si RM lo dejan correr. Si no lo dejan correr, no hay que descartar la influencia política de un RM. La pregunta es quién va a hacer su ficha, ¿verdad? Yo digo que si no lo dejan correr, yo creo que gana Rómulo. Pero es que hay un problema. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Creo yo, no sé. Rómulo se va a juntar. Ellos ya te han hablado. Ellos lo han visto en fotos, se reunieron juntos y vaina. O sea, partido con partido. Él y Panameñismo, Sede y Panameñismo se casan. La pregunta entonces es, ¿quién es el presidente y quién es vicepresidente? Claro. No, definitivamente arriba va a estar Rómulo y Blandón va a ser vice. Ajá, pero ¿tú crees que se va a bajar? Aguanta, aguanta. Le toca, ¿sabes por qué? Le toca. ¿Por qué? Porque el partido panameñista no gana más nunca solo aquí en este país. Yo estoy de acuerdo. Solo no gana nada. No gana, pero ni nada. Ni aunque le laven el cerebro a la gente. Pero se acaban de casar con el PRD en la asamblea. ¿Verdad o no? Con el PRD. La asamblea se acaba de casar con el PRD en la asamblea. Entonces, ¿quién quita de que quizás el matrimonio sea Blandón? ¿Cómo se llama vicepresidente? Gaby. ¿Quién dice? Claro. Pero hermano, a la hora de la hora, yo le tengo, ¿sabes a qué le tengo fe? A los individuos. A los gobiernos. Yo le tengo fe a individuos. Ahí yo estaba sentado con Olguita Sinclair. Ah, yo vi algo que subiste una foto. ¿Sabes qué? Es como si yo tenía el tanque en empty. Yo estaba el tanque vacío de gasolina. De gasolina moral. Claro. Y esa man me inspiró a seguir teniéndole fe a mi sociedad, a mi país, a mi gente. A pesar de lo malo y lo oscuro que las vainas pintan. Claro. Porque en esta conversación, cualquiera que la escuche dice, nos vamos para la fucking verga, hermano. Nos vamos para la verga. 2024 no va a ser diferente a 2019. Pero realmente que hay gente que vale la pena por el cual vale la pena luchar. Claro, no es así, 100%. 100%. Hay que tener fe. Vamos a ver qué pasa, compi. Pero la vaina pinta fea por ahora. A mí no me gusta esa palabra. La fe. Porque la fe es la ausencia de la certeza. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen que con fe que todo va a salir bien. Yo, ¿cómo así con fe? Me están diciendo que tú no tienes la certeza como abogado de que tú vas a poder resolver este caso. ¿Cómo así fe? No, no, no. Competencia, hermano. Yo no, cuando yo prendo la luz del cuarto, yo no tengo fe que se va a encender. No, yo tengo certeza. Porque es que yo sé que eso está conectado y que los electrones y los protones y toda chucha yo lo aprieto y se prende. Pero es que viendo toda la mierda que está pasando ahorita, nada más te queda la fe. No queda más nada. Ese es el problema. No queda más nada. No, no, no tanto. Hasta la fe no la quieren culiar, loco. Si ayer estaba con el monseñor Ulloa, usando la fe para tratar de mediar la situación. Claro, esas son... Esa vaina vale verga, huevado. O sea, tú me vas a decir a mí, y yo tengo un tío que es sacerdote, pero nunca he estado con un niño. No, mentira, no sea así. Pero, brother, tú me vas a decir a mí, tú me vas a decir a mí que tú ves tanta corrupción en la iglesia católica y la iglesia es la que va a mediar en un asunto... Ah, no, por qué de eso, hermano. Javi acaba de... Mira el tuit que Javi acaba de poner. De el 12... El 10 de enero de 2012. Léelo, por favor. Nito Cortizo. El señor presidente debe marcar distancia entre la dimensión política y la religiosa. Mira eso. Mira lo que acaba de salir ahí, hermanito. Y entonces encima de todo, ayer estaba con Ulloa, dice que teniendo la conversación sobre la mediación de las protestas y toda la vaina. Entonces es una hipocresía. Y no arralar... Aguántame. La hipocresía no para ahí. No a la reelección. Se están religiendo. No, tú te pones a buscar tuit viejo y vas a encontrar una cantidad salvada. ¿Y qué decía Lombana? El problema son los partidos. ¿Qué creó? Un partido. Vete a la verga. Entonces estamos llenos... La política está llena de hipocresía. Es complicado, hermano. Ay, yo no sé lo que va a pasar. Yo te voy a ser bien honesto. La vaina se pone dura. Y yo prefiero irme para Estados Unidos a limpiar calle una vaina. La vaina está dura, compa. La vaina está dura. Yo te lo digo con toda honestidad. Yo he estado pasando meses duro, hermanito. Duro. Porque yo soy abogado. Y la rama que yo manejo es la rama migratoria. Y aquí los extranjeros no quieren venir para esta vaina. No quieren venir. Los extranjeros se están yendo y están pasando por la selva del Dariño que se están muriendo. Y nadie quiere parar en Panamá para nada. Para nada. Los extranjeros se están yendo de Panamá. Nadie se va de un lugar que está bien. La gente se va porque la vaina está dura. Y se están yendo los que manejan Apetito 24, Uber y ese poco de vaina. Y se están yendo los que vinieron con plata. Y se están yendo los que vinieron a invertir. Y los que tienen para invertir no están viniendo a invertir aquí. Nadie quiere venir para esto. Es así de sencillo, brother. Así de sencillo. Está dura la cosa. Y yo la he visto dura, dura, dura. Yo cuando empezó la pandemia yo tenía mis ahorritos. Pan, 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 pan. Y se acabaron los ahorros. Y la vaina está dura. Sí. Y el problema es que el mercado, la economía panameña no está creciendo a tal punto en donde las oportunidades están creciendo. No. Sino que los más grandes están comiendo los pedazos que los más chicos no lograron aguantar. Así mismo es. Los chicos están... Ahí está. O sea, podemos hablar de crecimiento económico. El presidente ahora en la asamblea, que era el nuevo año de la asamblea, dio su oratoria ahí. Y habló sobre la proyección de crecimiento de 12.6%. Yo eso no lo veo, hermano. Te lo juro que no lo veo. Pero de nada te sirve crecer económicamente si tu índice de desempleo está creciendo también. Es una locura. ¿Cómo tú me explicas que la economía creció pero el desempleo incrementó también? O sea, que los ricos se hicieron más ricos. Eso es todo. Yo no entiendo esos números. Cuando suben esa vaina de que Panamá en estos días, de que Panamá es el país número tres del mundo para que la gente se venga a jubilar. ¿Quién? ¿Los millonarios será? Será. Porque alguien que gana mil, se jubiló con mil quinientos dólares, no, pues vivía aquí. Papá. Este país está caro. El otro día leí un tuit de una pelada que decía, es que un trago de seco agua y limón, quince dólares. Un desastre. ¿Esto qué país es? Desastre. Un desastre. Yo no soy mucho de salir a discoteca ni nada de esa vaina. Me da pereza. Te voy a ser bien honesto. Pero, pero tú sales a una discoteca aquí y yo que he tenido la oportunidad de viajar de vez en cuando, tú chala, comparas con un trago en Nueva York y brother, yo me acuerdo una vez que fui a una discoteca en Nueva York, una vaina, un trago, costaba quince dólares. Bueno. Aquí te vale siete, ocho. Tampoco es que hay mucha diferencia. Tú me dijiste que vas a hacer un tripsito a fin de mes a New York. Si Dios quiere. Yo te voy a pedir un favor, porque yo tengo país por cárcel. ¿Ok? Yo te voy a pedir que tú fucking saques taquilla todo, hermano. Especialmente con el costo de vida, porque yo vivía allá. Bueno. Y yo me recuerdo una sola cosa. Yo gastaba menos en comida que lo que yo gasto aquí. No, pero yo voy limpio para Nueva York. Yo no voy a decir que, 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 bellezada. Yo voy a comer hot dog en la calle todos los días. Hot dog, desayuno, almuerzo y cena. Belleza, pero tú vas a echarle un ojo a los precios de la vaina. Y documenta porque los precios de las cosas en Panamá están así. No, no, Panamá está caro. Caro, hermanito. Es una locura. Está fuck up, man. Una locura. Y ahora con todo este, de, 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 ah, verga, se me, dime la palabra. Desabastecimiento. Desabastecimiento. Y toda esa vaina que está pasando en la gente. Están caras, compadre. Bueno, te estaba diciendo, mi hermano, que vuela aviones. No ha volado a un ser humano. Ningún ser humano. Siempre tiene que reportar plan de vuelo. ¿Cuántas almas a bordo? No, solo una. Yo, el piloto. ¿Y qué estás volando? Fresas. Imagínate tú. Man, está volando fresas que parece cocaína, hermano. Parece, yo le dije. Barry Seale. Sí, yo le dije, man, tú, eh, tú te aseguras que eso son fresas. El piloto del patrón. Le respondí, disque, fresas, entre comillas. ¿Y eso qué significa? Que esas fresas ahora van a estar más caras. Porque tuvieron que venir por aire y no por camión. Ya, eso que le gusta, disque, pasarle fresa con chocolate a su mujer por el cuerpo. Ahorita mismo está la vaina dura. Te va a tocar pasarle chucha, ciruela de esas que venden a dólar ahí en el semáforo con chucha, con cualquier otra vaina, porque la vaina está dura, hermanito. Ey, te afocó, man. Te afocó. Pero, pero, mira, y para, para que la gente no se lleve una depresión de este podcast, a la hora de la hora, yo te voy a ser honesto, la única razón, a la hora de la hora, yo sí creo en Panamá. Yo sí creo en la gente. Sí, le podemos perder la fe a los políticos de ahora, pero yo le tengo fe en esta generación. Y yo tengo fe que algo va a ceder y que la inquietud que estamos viviendo va a provocar un cambio. Pero, ¿y cómo me dijiste hace un rato que la fe, no creías en la fe? ¿Qué está pasando contigo? Ah, te jodía. No, la... Te estoy prestando atención. No, disculpa, tengo certeza, pues. Tengo certeza. ¿Ok? Y no hay que involucrar a Dios. Yo no lo voy a rezar a Dios. Ey, ojalá que mándame... No, 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 no. Esto es un problema nuestro. Nosotros lo creamos, nosotros lo vamos a resolver. Dios va a estar ahí para la gente que tiene problemas médicos, problemas de salud. Para eso está Dios. Yo lo he vivido, hermano, y Dios está ahí para eso. Pero cuando tú tienes problemas de humanos, donde los que deciden son humanos, el que decide la salud de mía o de tu hijo no es el doctor. Es fucking Dios. Claro. Pero el que decide las políticas públicas que definen si nosotros vamos a tener más o menos ingresos, son humanos. Dios no se mete en la política, hermanito. Amén. La política es tan cochina que yo creo que Dios, que Diosito, por favor, que a Nito se le... Olvídate de eso, brother. Olvídate de eso, que resuelva su verguero él solo. Es así. Es así, brother. Yo hasta la fecha yo no he conocido un político que entra a la política y salga con mejor nombre con el cual entró. Hombre, hermano. Tú me puedes decir uno, que se te venga a la mente. Quizás Rubén Blade se salvó, no se la cagó, pero... Porque él fue ministro de turismo. Yo creo que en Dara, mira que la gente no... Digo, yo estaba pelado para ese tiempo cuando él ganó. Yo creo que yo no tenía ni 8 años, 7 años, algo así. Pero yo, por lo que he escuchado y lo que he leído, lo que he visto, yo creo que en Dara más o menos como que él agarró el país en un momento súper complicado. La verdad es que no sé, no te puedo hablar con certeza, pero cuando la gente menciona a algún político siempre dicen que chucha, que en Dara, que no sé qué. Pero, es que desde Mireia, por ejemplo, para acá, yo no conozco una persona que entró a la política y terminó siendo una mejor persona. O por lo menos así visto en ojos públicos, ¿no? Y por eso es que yo digo, puta, ¿para qué coño me voy a meter, hermano? Lo que a mí me costó, y ya hay que hablar, calzón quitado. Tren, primera plana de CNN, picota, cárcel, extradición, de toda mierda, para yo rescatar mi reputación, salvar mi reputación, realzala, para dejarla caer en la política. ¿Tú tuviste preso cuánto tiempo? Fueron nada más 6 meses. ¿Nada más? Eran 6 meses en donde cada día era el día. Ese es el problema. A mí nadie me dijo, hey, madre, vas a estar aquí metido por 6 meses. Yo me hubiera acomodado, hubiera estado, chile, lax, vamos pa' la vaina. No, era, hey, tranquilo que hoy sales. 6 meses, hermano. 6 meses esa poquita. A mí me llevó la batida dos veces porque estaba viviendo en área pública con los pasieros y tuve como 12 horas guardado en una celda y eso era horrible. Ahora imagínate, 6 meses, compa. Y en un país que no es el tuyo, que la gente no te conoce. Ay, hermanito, olvídate de eso. Te llega un chombón y que es lo que es, ponte la vaca al soncillo, ya. Ey, pero yo te voy a decir una cosa. Ay, madre. Tú sobrepasas eso y tú terminas hecho un tigre. Yo lo dejo que me culen. No, no, no. Por eso es que yo hoy en día soy tan frenteado porque ya cuando tú sobrevives, ese tipo de cosas no son de las que sobrevives. Yo sobrellevé esa vaina. Yo me volví el capo de mi celda porque yo controlaba el internet de todo. Y yo comencé a mandar. Y cuando ya tú llegas a esos niveles, ya tú le pierdes el miedo a un presidente o a un prepucio Valenzuela y te vuelves hasta, tienes un complejo hasta de, un complejo ficticio de invincibilidad. Y no hubo ni una situación que alguien te haya querido faltar el respeto, ganar gracias contigo y vaina. Sí, lo frenteé. Porque la cárcel es dura, compa. Aquí tenía el cuchillo y yo me la acerqué. Y no se lo esperaban. Y estaba el policía ahí y yo dije, dale pues, vamos a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me matas, igual terminas en la celda donde estás. Vamos. A ver si eres tan varón. Y no hizo ni pinga. Eres un fucking pussy, así le dije. Debe ser complicado, compa. Cuando le pierdas el miedo a morir, te lo juro que te vuelves fucking invencible. No, una vaina es morir y una vaina es que te agarren entre tres negros y... No, mentira, eso es racismo. Entre tres presos... Sí, pero los negros tienen la pinga más grande. Así que sí, puedes decirlo. Eso no es racismo. Eso es realidad, duele más. No, uno tiene que tener mucho cuidado con las vainas. Ahora sacan este pedazo de aquí y Barceló es racista. Porque es así. La otra vez yo hace un tiempo atrás subí unas historias jodiendo. Ajá. Preguntando, ¿no? Yo estaba hablando, ¿no? Que por qué las venezolanas son más bonitas que las panameñas. 100%. Generalmente sí. ¿Por qué? Porque posiblemente a su país llegaron sus ancestros, como les llame, son más bonitos físicamente que los ancestros de nosotros acá en Panamá. Sí. Y yo dije una vaina como que... Se ofendieron. Yo dije una vaina como que no, que allá llegaron europeos, españoles, no sé qué, papá. Y aquí llegaron un poco de chombos y se cogieron a las indias y... Hermanito. No es mentira. Me han dado una palera por las redes y olvídate eso solamente por el hecho de yo haber dicho que para mí las venezolanas son más bonitas que las panameñas. La gente se puso brava. ¿Por qué te vas a poner bravo? Es como que ahorita mismo tú metas a 10 mujeres aquí y que las 10 digan que Mayer es más bonito que yo porque Mayer es más bonito que yo. Yo me voy a poner bravo por eso. Qué huevo. Es irónico porque un hombre emite su opinión en cuanto a su gusto sobre una mujer y eso está equivocado. Pero si haces un torneo global televisado llamado Miss Universo y el mundo entero opina, eso no está mal. Claro. Es como que a ti te gusta el blanco y a mí me gusta el negro y ya no pasa nada. No. Total. ¿Cómo tú vas a decir que las venezolanas son...? Brother, yo no he dicho nada malo. Es una cuestión de gusto. Sí. Como todo en este... Pero me han dado una palera, hermanito, en las redes, que casi me tocó cerrar la cuenta como por un mes. Sí, pero y eso es el sabor de la semana. Después de cinco días llega el fin de semana, cambian de sabor, otra persona meten la pata, hacen una cagada al gobierno y ya la gente no le interesó. Sí, es así. Mucha de eso, mucha de esa queja es la gente queriendo usar las redes como una válvula de escape a sus propias insatisfacciones de la vida, del día a día, del tranque, de los jefes que vale verga con ellos, de los colaboradores que son una mierda, de la paga que vale verga, del dólar que no les alcanza. Y agarran y dicen, este cara de pinga. Así funciona las redes. Yo uso mis redes como un psicólogo personal. Como yo no tengo plata para pagar psicólogo, yo hermanito, ustedes son mis psicólogos. Vamos a matarnos aquí. Eso sí, ya he cambiado un poco. Antes, ¿qué pasaba? Yo comentaba mucho. Cuando alguien me insultaba, yo lo insultaba para atrás, pero ya no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque gracias a eso me tumbaron la cuenta. Yo tuve sin esta cuenta, que es mi cuenta grande, como ocho o nueve meses. ¿Cómo la recuperaste? O sea, me tocó encontrar un man por allá por Colombia, que el man es un monstruo recuperando cuentas. Pero no es que el man es un hacker, nada. O sea, el man es un man que hace trámite de recuperar cuentas. Me pidió foto hasta en calzoncillo. Le tuve que mandar yo foto para poder que... Y yo ya había perdido la esperanza. Eso fue en octubre. Yo hablé con el man en octubre mismo, después en enero. Y ya yo me había olvidado de eso. Hace como dos semanas, tres, veo una llamada perdida del man. Yo, ¿para qué me estaba llamando la hueva o este? Y cuando contesto el teléfono, hermanito, ya, te recuperé la cuenta. Demoró, pero te la recuperé. Hermanito, eso fue... Tú no te lo crees, pero es una felicidad bien. ¡Claro que sí, ya hueva! ¡Ay, madre! ¿Por qué? Porque esa cuenta... Tú la trabajaste, tú la construiste. La trabajé y aparte no es mentira que de vez en cuando genera un par de dólares. Cuando te cae una marca que te dice, hey, brother, te voy a pagar 800 dólares para que me suba alguna cuecada o algo así. Eso es plata. Y eso ayuda, brother. Eso ayuda. Y hay gente que te odia porque tú has encontrado la manera de generar plata con las redes sociales. Hay gente que dice, brother, yo me maté 10 años para graduarme de médico cirujano, de no sé qué vaina, y este ahuevao gana más plata que yo haciendo redes sociales. Esa es algo que yo no entiendo. No sé si la palabra es envidia, pero hay gente que simplemente te odia porque tú encontraste la manera de hacer más plata que él haciendo alguna otra cosa. Olvídate las redes. Alguien que abrió un camión de hot dog. Chucha, pero qué huevo. Este man vendiendo hot dog gana 3 mil dólares al mes y yo siendo abogado nada más me gano 1.500. ¿Por qué te vas a poner bravo por eso? Vivimos una meritocracia en donde eso debe ser simplemente apreciado y aplaudido. Tú sabes cuántas veces yo le digo comentarios y que a mí no me da la gana que este fucking instagramer se gane 2.000, 3.000 dólares al mes. Si yo me maté 15 años estudiando, encontró la manera de hacer plata por otros medios y ya. Así es, así es. No pasa nada. Yo soy la persona que yo me pongo feliz cuando a alguien le va bien. De la manera que sea vendiendo hot dog, haciendo video en las redes, OnlyFan, como tú quieras. Pero hay gente que odia que el otro le vaya mejor que a ti. Sí. Es una estupidez. Tú sabes que es interesante eso porque es como si el beneficio de uno sea el desprecio mío. Y eso no es cierto. Tú sabes que una de las cosas que más me daban felicidad a todo el mundo en la cárcel es cuando alguien iba libre. Claro. Cuando alguien iba libre, puta, lo sentías como si a ti mismo te estaban liberando. Yo me lo imagino. Y yo creo que eso es lo que los panameños tenemos que recordar que todos estamos pasándola. Y todo nos está tocando vivir de alguna manera u otra en estas aguas turbulentas. Quizás estamos en barcos diferentes, pero las aguas las estamos viviendo iguales. Y en ese sentido, si a uno le va bien, puta, apláudelo. Es así, es así. Pero yo te lo juro, yo no entiendo cómo hay gente que se pone brava porque tú encontraste una manera de hacer billete diferente a la que él hace. O alguien que se pone bravo. Hay una cosa que yo odio mucho de las redes que la gente me dice que, chucha, este mal sí me cae mal. ¿Cómo te cae mal alguien que tú no conoces? ¿Cómo te cae mal alguien al que porque tú escuchaste una opinión diferente a la tuya, tú lo odias? O sea, ese es el comentario que a mí me choca cuando me dicen, chucha, Barceló, sí me cae mal. ¿Cómo te cae mal alguien que tú no conoces? Vivimos un nivel de intolerancia increíble. Porque no pienso igual que tú, yo te caigo mal. Correcto. Porque yo digo palabras sucias y me expreso como a mí me ronquen los huevos, yo te caigo mal. O sea, eso te lo juro, yo creo que ese es el único comentario que a mí me choca cuando la gente me dice, este mal me cae mal. No hace sentido. No me conoces tú, ves un video mío una vez quizás cada dos días o cada tres días de un minuto y ya yo te caigo mal por eso. Tú no sabes ni quién soy yo, ni qué hago, ni ni nada. Y me ha pasado mucho que después ciertas personas que han dicho que, chucha, tú sí me caías mal, pero ahora que te conozco me caes bien. Y ahí yo me pongo de que... Eso ha pasado, eso pasa. Eso pasa bastante. Pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho, pasa mucho. Pero bueno, eso yo me imagino que no solamente pasa aquí en Panamá. Yo me imagino que pasa en todos lados y tú te das cuenta en todos los aspectos aquí en este país. No sé, no vivo en otro lado, así que no te puedo hablar de otro lado. Pero aquí en Panamá, hasta que tú no te has pegado en algo, la gente simplemente no tiene fe en ti. Y lo he vivido yo con la música, lo he vivido con las redes sociales, lo he vivido con el Twitch. Ahora, gracias a Dios, yo siento que la gente me ha apoyado porque... El Twitch la estás postando, hermano. Porque tengo buenos números, o sea, yo en estos días llegué a 1.200 personas conectadas. Ayer llegué a 1.000, normalmente tengo 600, 700. Y yo he sentido el apoyo de la gente. Económico no, y no está mal porque, primero, no lo hago por plata. Y segundo, posiblemente aquí no hay la cultura todavía, como en otros países, de que, ¿sabes qué? Yo no tengo que pagar para ver a Barceló en Twitch, pero el man todos los días se toma su tiempo de una hora, una hora y media, para sentarse aquí a hablar paja y hacernos reír o joder. Vamos a apoyarlo. No pasa nada, no me tienen que pagar. El que quiera hacerlo, lo hace. Pero yo sí he sentido el apoyo, gracias a Dios, pero hay gente que te odia simplemente por eso. Chucha, Barceló le está yendo bien en Twitch. Chucha, me cae mal, brother. Es envidia. No sé si es envidia o simplemente mediocridad. Mediocridad también, claro. Pero es difícil. Entonces, cuando tú te pegas, mañana la gente que, chucha, mira a Barceló en una entrevista con Ibai. ¡Guau! Lo logró. Qué pretty, Barceló, te amo. ¿Y dónde estabas tú cuando estabas tratando de crecer? Eso es lo que le pasa a los artistas y los deportistas. Le pasa a los mismos. A todos. Panameño no reconoce talento. Panameño reconoce reconocimiento. Si a ti te reconocen afuera, entonces te reconocen aquí. Pero aquí nunca te van a reconocer hasta que te reconozcan afuera. Es así. Es así. Es así. Y es triste. Es triste porque, ojo, está bien, a mí no me gusta lo que hace Mayer. A mí no me gusta lo que habla Mayer. Pero no por eso yo tengo que meterme todos los días a su cuenta, hacerle hate. Claro. No hacer hate también es apoyar. Si a ti no te gusta lo que habla Barceló en Twitch, tú no tienes que irte para el Twitch de él, nada más a decir que chucha, tu Twitch es una porquería, tú vales verga, tú eres un lo que sea. Hay gente que a mí no me gusta los programas de ellos aquí en Panamá. Te digo, te puedo decir mil nombres, pero no por eso yo me meto todos los días a decir que chato eres una porquería. Pero eso es como de amor a los cholos, ¿no? Porque es como que quieren tu atención y la buscan de una terrible forma. Yo no logro entender, la verdad. La verdad es que yo no logro entender. Pero bueno, cada uno es una cabeza diferente y que hagan lo que les dé la gana. Ya yo aprendí a convivir con esto, te voy a ser honesto. Eso es lo que tienes que, mira, hay cosas buenas y uno aprende a vivir con ellas. Así que hay cosas malas y toca aprender también a vivir con esas. Así mismo es. Porque existen cosas malas. Vamos a dejar de vivir. Y mismo es. Ey, vamos a hacer un stream juntos. Yo quiero hacer un ese. Javi, y ahora que él está verified, podemos hacer ese co-stream, ¿sabes? Deberíamos planear eso un día. Ya sabes, Javi. Para el fin de semana podemos hacer un review de los vergueros de la semana. ¿Pero cómo funciona eso? ¿Cada uno en su casa, en su centro, en su vaina? Sí, tú mantienes tu stream como tú estás acostumbrado. Y yo también. Pero la gente está viendo el stream junto. Ah, se conectan los tuyos. Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. Entonces se comparte todo y cuando se ve después, todo es visto como si fuese un solo stream. Ya te entiendo, ya te entiendo. Solo lo pude hacer una vez. Lo hice con Diana Monster. Y no funcionó muy bien en ese entonces. Squad stream. Eso es lo que tenemos que hacer. No, debe ser algo bueno. Vamos a inventar algo. Vamos a hacerlo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa es la que es. Y mira, una vaina que yo hago, que yo si no soy egoísta, hermano. El rey. Conecto y los manes allá. Exacto, exacto. Chucha, Marcelo me mandó un rey. Y me gusta, no porque yo soy que estoy pegado en Twitch o lo que sea, sino porque yo quiero. Te gusta ayudar. Que la gente conozca a otras personas aquí en Panamá. Sí. Y todos los días lo hago, todos los días. Eso es brutal. Honestamente, que eso es brutal. Esa es mi parte favorita del stream también. Y yo creo que más gente debería hacer eso. Yo lo que no entiendo es por qué no. Eso es como irte a morir. Eso es como morirte y llevarte tu plata a la tumba. O sea, ¿para qué voy? ¿Por qué no hacer el rey? Claro. Claro que sí. Todos los días, todos los días. Todos los días yo trato de mandárselo a alguien nuevo, diferente. Sí. De aquí de Panamá, obviamente no le voy a mandar un rey a Auronplay porque va a ser como que... Claro, una gota en el océano. Exacto. Pero todos los días de aquí de Panamá, 300, 400 personas y lo empiezan a seguir vaina. Así es. Y eso me hace sentir bien, ¿me entiendes? Me hace sentir bien porque yo quiero que todo el mundo crezca. Sí. Todo el mundo tiene derecho a crecer. Esa es la mentalidad, hermano. Puta, man. Qué fucking crack, aboy. Y por eso yo siempre he dicho que tu forma quizás no es la misma que la mía, pero compartimos el mismo fondo. Vamos a besarnos, pues, aquí enfrente de las cámaras. Deli. Paps, hey, thank you. Gracias por estar aquí, aboy. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti. Y quiero también rescatar que cuando yo no era nadie, yo no era nadie, yo te invité y que aprobaba un serial a mi casa. Y tú estabas, tú estabas, tú eras un man con ciento y pico mil seguidores en ese tiempo y yo no tenía ni los diez. Yo me acuerdo. Y tú llegaste. Me sentí bien pobre cuando llegué ahí. Y tú llegaste, hermano, y te voy a decir, gracias, Paps. Gracias y hoy también te lo digo de vuelta. Gracias. Quiero que sepan que esa anécdota es buena porque yo llegué y yo lo primero que pensé yo, compa, mi apartamento cabe como diecisiete veces en este apartamento. Yo vine aquí a sentirme más pobre de lo que yo soy. Pero no, ese fue buen día, ese fue buen día. Si te hace sentir mejor, vivo en una décima parte, una veintedava parte de lo que vivía en ese entonces. Pero esa es la casa de tu familia. Sí, yo en ese momento estaba ahí que no podía mudarme. Exacto. Por las medias que otra vez no podía mudarme de la residencia de mi mamá. Claro. Yo tampoco hubiese querido mudar un apartamento de siete mil metros cuadrados. Te lavan la ropa, te cocinan, chuchas. Yo también hubiese querido quedarme ahí. Pero mi hermano, hey, gusto verte. Gracias a ti, hermano. De verdad que sí. Buenísimo, buenísimo. Sigue rompiéndola. Gracias. Especialmente en Twitch. Si no conocen el Twitch de Barceló, honestamente, vayan a verlo. Vamos a poner el link aquí mismito para que ustedes lo vean. Yo creo que es lo más cerca que tenemos a realmente un influenciador en tiempo real en este país. Así que estás haciendo un buen trabajo, hermano. Gracias, hermano. Y vamos a hacer ese stream, oíste. Bomba, bomba, bomba. Dale, pa. Gracias, hermano.